Como sabéis, Facua está personada como acusación popular en la causa abierta contra Luis Pineda y el entramado Ausbank. Una de las líneas de investigación de la UDEF es el hecho de que se hubiera utilizado a los supuestos socios de Ausbank para lograr dinero de las entidades financieras, dinero que llegaba en forma de contratos de publicidad para las publicaciones de Ausbank, patrocinios de eventos o compra de informes, y la investigación de la UDEF pone de manifiesto incluso que se habría pedido la cantidad de 1.200 euros a alguna entidad financiera a cambio de convencer a los socios de Ausbank afectados por la cláusula suelo de que no interpusieran la demanda judicial. Por ello, esto puede ser uno de los fraudes sufridos por los usuarios por parte de Ausbank. El primero de ellos era hacerse pasar por asociación de consumidores y haber obtenido fondos públicos ilícitamente gracias a ello. Junto a esta práctica, captaba supuestos socios de una ONG sin ánimo de lucro, que en realidad estaban contratando los servicios de una empresa, una empresa con claros fines lucrativos, y que en cualquier caso esas personas que pagaban una cuota a Ausbank no eran socios reales, ya que carecían de derechos a participar en la junta directiva de la organización, de participar en las asambleas, con lo que eran también usuarios masivamente engañados a los que se les hacía creer que eran socios de una supuesta asociación de consumidores. Pero en el elemento de cómo ha afectado económicamente en negativo, cómo ha perjudicado a las personas que se inscribían en Ausbank, estaría ese supuesto, que puede ser uno de varios, pero que en cualquier caso es uno que ya ha concretado muy específicamente la UDEF, y lo vemos en el sumario del caso, en el cual, y es el llamamiento que vamos a hacer en el día de hoy a partir de ahora a los usuarios, se trata de personas que hayan sido engañadas por Ausbank para que no fueran a los tribunales contra su entidad financiera por el fraude de la cláusula suelo, por las participaciones preferentes, por irregularidades en fondos de inversión, siempre para, desde Ausbank, lograr dinero de las entidades financieras como contraportida por haber convencido a esas personas de no llevarlos a los tribunales o de retirar demandas interpuestas. Necesitamos que esas personas acudan a nosotros, que nos faciliten la información, porque es una de las líneas de investigación que nosotros también llevamos a cabo dentro de las actuaciones que vamos a emprender como acusación popular. Si contamos con un número de afectados que habrían sufrido este presunto fraude, podremos incorporarlo a la información que aportaríamos en el caso, pero para ello necesitamos que esas personas nos lo cuenten, que nos den detalles de los casos y podemos evaluar si efectivamente contamos con un número de usuarios víctimas de esta irregularidad. Para que se puedan poner en contacto con nosotros, hemos habilitado esta mañana una plataforma de víctimas de Ausbank, que hemos dotado de una página web a través de la cual se pueden inscribir esos usuarios. La web es facua.org barra víctimas Ausbank. También ese es el hashtag que estamos utilizando en las redes sociales para dar a conocer esa plataforma de afectados, el hashtag que es víctimas Ausbank. Y con ello buscamos recopilar datos, algunos de los cuales ya manejamos de las últimas semanas que nos han llegado afectados contándonos este tipo de situaciones y otras similares. Pero en cualquier caso, creemos que hay un potencial importante ahora mismo para que aquellas personas que consideren que si Ausbank les convenció de que no fueran a los bancos con los bancos que no hayan favorecido especialmente sus intereses, esperamos que nos lo cuenten para poder evaluar y, con ello, tomar las medidas que correspondan. Junto a eso, recordaros que, más allá de la personación como acusación popular que fue aceptada por el juez Pedras para Facua, yo me he personado o he pedido mi personación como acusación particular. En este caso, estoy a la espera del informe fiscal al que el pasado viernes el juez le pidió una valoración sobre si entiende oportuno que se acepte mi personación como acusación popular, como víctima de la campaña de amenazas y difamación de Luis Pineda y el entramado Ausbank. Y, en paralelo a ello, he recibido una citación para declarar como testigo el próximo día 17 de junio ante el juez Pedras, después de que el 28 de abril ya declarara como testigo ante la UDEF en Madrid y aportara una documentación de alrededor de 850 folios con pruebas de la campaña de acoso y la campaña de difamación que he venido sufriendo por parte de Luis Pineda y Ausbank a lo largo de los últimos tres años. Nuestros abogados están estudiando el sumario para poder empezar a llevar a cabo actuaciones y peticiones como acusación popular. En los próximos días mantendremos una reunión con nuestro equipo jurídico para determinar las actuaciones que vamos a empezar a llevar a cabo en ese sentido, pero partimos de un sumario afortunadamente enorme, muy amplio, con muchas líneas de investigación, con abundante material que nos va a permitir profundizar en las distintas líneas y valorar también si solicitamos nuevas actuaciones de investigación o aportar nuevas pruebas de los distintos delitos de los que se acusa a Luis Pineda, Miguel Bernat y una larga lista de personas miembros de Ausbank y también de manos limpias.